La Secretaría de Salud Departamental y las EPS que funcionan en el Departamento de Córdoba sostuvieron una reunión urgente para analizar situaciones en torno a las quejas ciudadanas sobre el manejo inoportuno en la toma de muestras y poco seguimiento a pacientes positivos de COVID-19. En dicha reunión, el jefe de la Cartera de Salud de Córdoba, Walter Gómez, reiteró que las EPS tienen la obligación misional de realizar toma de muestra a sus afiliados con sintomatología asociada y realizar un seguimiento minucioso a sus positivos. Las EPS asumieron el compromiso de notificar a Secretaría de Salud información diaria de la toma de muestra de los afiliados y se establecerá una estrategia de entrega de medicamentos casa a casa a los pacientes positivos de COVID-19. También se habilitará atención psicosocial a usuarios que están en aislamiento obligatorio y se garantizará una toma de muestra mínima según las metas establecidas por el Instituto Nacional de Salud. Las quejas de la ciudadanía han sido reiteradas sobre la desatención de ciertas EPS y hasta tardanzas en la toma de muestras e incluso en la entrega de los resultados de las pruebas PCR.